Anoche informamos del hallazgo del vehículo de la docente Iris Olís, quien está desaparecida desde el mes de mayo. La profesora de Chillán terminó una relación sentimental y nunca trabajó en una escuela en Punta Arenas, como ella le hacía creer a sus padres, quienes están criando al pequeño hijo de la docente. Luego de una intensa búsqueda, se logró ubicar el automóvil en el barrio Cardenal Raúl Silva Enríquez, y maletas con ropa y maquillaje que han sido periciados. La experiencia lo dice, nos encontramos, se puede decir primera vez que en la desaparición de una persona también está involucrado un vehículo. Estamos trabajando en este momento ahora con la experiencia, poder determinar y poder hacer algún levantamiento, ya sea de huellas, alguna evidencia importante que nos pueda conducir ya directamente o seguir una línea de investigación más precisa. Los resultados preliminares no lograron detectar ninguna mancha sanguínea que haga pensar en algún crimen o intervención de terceras personas. Hoy continuaron con las diligencias interrogando a vecinos del sector para ver si han visto a esta mujer. Por el momento no hay resultados.